Banderas a media hasta y un minuto de silencio a las 12 en punto de la mañana. Es la estampa que se ha repetido en casi todos los pueblos y ciudades hoy de Castilla-La Mancha para gritar no a la barbarie, no al terrorismo, solidaridad con el pueblo belga. Es la plaza del Ayuntamiento de Toledo a las 12 del mediodía. Ahora, sentido minuto de silencio de prácticamente todas las autoridades de Castilla-La Mancha. Hoy estamos todos con la capital europea, hoy nos tenemos que reafirmar más en los valores europeos, seguramente tenemos que hacer de la necesidad virtud y hacer que cada golpe que nos den se transforme en una mayor voluntad por reafirmarnos en el planeta que vivimos con los valores, con los principios. Condolencias, solidaridad y repulsa al terrorismo al que también se han sumado desde la comunidad islámica. Los individuos que están cometiendo estos actos no tienen nada que ver con el islam ni con los musulmanes, son terroristas, criminales y ya está. A la misma hora se paraban también los relojes en el Parlamento Regional. Que lo mismo que nos unimos en el silencio, para que se escuche nuestra voz con fuerza, también seamos capaces de unirnos en las soluciones. Que nos tomemos todos, partidos políticos, gobiernos, la cuestión en serio, porque realmente es algo muy peligroso, es algo que preocupa a los ciudadanos y es algo que rompe de raíz la convivencia entre las naciones y la convivencia entre los pueblos. Y mensaje unánime y de unidad también desde las filas políticas. Nada puede servir de justificación para la violencia, para el terrorismo y además de solidarizarnos con las víctimas, creo que hay que condenar, rotundamente condenar el hecho terrorista y la violencia terrorista. Silencio y banderas a media hasta en Toledo, pero también en Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y en la mayoría de pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha. Un grito colectivo contra quienes quieren secuestrarnos a vida y robarnos la libertad.